Hola papacitos y mamacitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, aquí les habla su amigo Tóxico Hoy les traigo un mod de aventura para el Minecraft, como siempre, todo está en la descripción del video La instalación es súper fácil Para poder instalar el mod, tenemos que tener instalado Forge para esta versión Lo que tenemos que presionar la tecla Windows más R, saldrá el ejecutar Pero también podemos hacerlo de otra forma, nos vamos a inicio, ponemos ejecutar y lo abrimos En ejecutar ponemos %appdata% le damos a aceptar, se nos abrirá una carpeta Nos vamos a la carpeta .minicraft, vamos a la carpeta mod y lo pegamos ahí Este mod añade una gran cantidad de contenido al juego Fomentando la exploración del mundo que nos rodea, enfrentándonos a jefes poderosos Este mod añade todo contenido dentro de una dimensión llamada Work of Caves Esta dimensión está formada por varios tipos de cueva o bioma de cueva En estos momentos el mundo está formado por las Cuevas de Pantano Las Cuevas brillantes, las Cuevas oscuras, las Cuevas heladas, las dimensiones Es habitada por más de 30 nuevas criaturas y 3 jefes poderosos Para acceder a esta nueva dimensión tendremos que construir un portal con el mismo formato del portal del NEDE Pero usando doritas para la construcción y perlas oscuras para la activación del portal En esta dimensión encontraremos nuevos materiales de construcción, elementos decorativos Alimentos y recursos que nos permitirán desarrollar conjunto de armas, herramientas y piezas armaduras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta aquí llegó el vídeo, espero que les haya gustado Si les gustó regalarme un me gusta que no cuesta nada Compartir el vídeo para que seamos maravillosos En esta comunidad me despido Adiós